El japonés Ryoga Kidas, nuevo jugador de Argentinos Juniors y por eso en este nuevo video vamos a repasar todos los asiáticos que jugaron en el fútbol argentino. Si te acordás de alguno, dejálo en los comentarios. El primero en jugar fue Yashushi Kawakami, también nipón. Este futbolista debutó en Banffy en el 1982 y se quedó en el taladro hasta el 87. Ryosuke Kishima, jugó en Defensores del Grano entre 1998 y 99. Luego fue el turno del conocido Naohiro Takahara, que pasó por boca en 2001. Y acá frenamos, se vino un tremendo video sobre él en YouTube. El próximo en arribar fue Yusuke Kato, japonés que jugó en Huracán entre 2006 y 2010. El único no nacido en Japón fue Wai-Kim, mediocampista surcoreano que jugó en Vélez por dos años entre 2011 y 2013. Kou Goutou, vistió la camiseta de Almirante Brown entre 2018 y 2019. Y por último, el mencionado Ryoga Kidas, que llegó a préstamo a Argentinos Juniors. Si tenés otro asiático que se te ocurra, dejálo en los comentarios. Además, si te gustó el video, déjanos tu like y seguinos en todas las redes sociales.